¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, pues Mbappé ha subido estas publicaciones después de la amenaza del Paris Saint Germain, después de lo de la prima de fidelidad y todo lo que está pasando, prácticamente Kylian se le está... O sea, el equipo de comunicación de Mbappé es una locura, en serio, se le está riendo en la cara al Kelafi y va completamente vestido de verde como una tortuga, madre mía, lo de Mbappé, Mbappé es un cabrón, en serio, pero me encanta, me encanta, Daniel Madrid. Mira, aquí está Mbappé, se bajó de la furgoneta a saludar a los aficionados y a firmarle autógrafos y los aficionados le decían gracias Mbappé, gracias, a ver. ¡Gylian! 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 ¡ yo me hago desprender todos los días Kylian es muerto Kylian y yo me llamo Kylian Kylian es muerto Kylian es muerto yo me llamo yo me llamo yo me llamo yo me llamo Kylian es muerto Kylian es muerto Kylian firmando autógrafo a los niños a los aficionados la verdad muy bien por Mbappé muy cariñoso con su gente despidiéndose de la gente mucho merci merci diciéndole gracias por todo gracias por todo lo que nos diste, gracias por el mundial suerte en el Madrid prácticamente eso, pero bueno gente vamos con la noticia la noticia de la UEFA, vamos a ello la UEFA ha tomado una postura que puede tener un impacto significativo en el Real Madrid y el futuro de Kylian Mbappé recientemente la UEFA ha exigido a todos los clubes que presenten una lista de jugadores con al menos ocho licencias de futbolistas locales, pertenecientes a su respectiva federación esto plantea un desafío para el PSG ya que Sinbappé se une al Real Madrid, el club parisino perderá una de esas valiosas licencias y deberá buscar refuerzos que cumplan con este requisito reglamentario el PSG también se enfrenta a la incertidumbre sobre la continuidad de Cursagüe en el equipo lo que complica aún más la situación como resultado el club dirigido por Alkelaifi está interesado en dos jugadores específicos Ousmane Dembélé y Koulou Mouane ambos futbolistas podrían ser la respuesta para cubrir las posibles bajas de Mbappé y Cursagüe la clave está en que ambos jugadores cumplen con el requisito de ser considerados localmente formados al haber pasado al menos tres años en un club francés entre las edades de 15 y 21 años La adquisición de Dembélé y Mouane por parte del PSG podría ofrecer una pista importante sobre el futuro de Mbappé Se especula que el joven delantero francés podría quedar excluido de la lista del PSG para la próxima edición de la Champions League si su traspaso al Real Madrid se concreta Esto podría indicar que Mbappé está cada vez más cerca de cumplir su sueño de jugar para el club madrileño y que los próximos días serán cruciales en esta negociación Sin embargo el proceso de transferencia no será sencillo Si bien Mbappé parece decidido a unirse al Real Madrid no quiere salir del PSG sin asegurarse de recibir una parte sustancial de la cantidad acordada por su traspaso El delantero galo está determinado a minimizar cualquier pérdida financiera y proteger sus intereses antes de dar el siguiente paso en su carrera En resumen la UEFA ha colocado al PSG en una posición complicada al exigir licencias de jugadores locales en las listas de los clubes El posible fichaje de Dembélé y Mwani sugiere que el traspaso de Mbappé al Real Madrid podría estar más cerca de lo que se pensaba inicialmente Sin embargo la situación está lejos de resolverse y los próximos acontecimientos determinarán si el deseo de Mbappé de unirse al Real Madrid se hará realidad Bueno gente lo que les decía a ustedes del tema de que Mbappé sonriente y todo eso riéndose en las fotos esta es por el tema de que prácticamente el PSG está amenazando a Mbappé con dejarlo en el banquillo ¿no? Como dice el Planeta Real Madrid Mbappé no se corta su respuesta al PSG por amenazarle con un año en el banquillo El futbolista francés no teme al PSG y esta foto lo deja más que demostrado ¿Cuál foto? Esta foto en la que está las supuestas presiones a Mbappé Mbappé cagado en la risa con los indeseables cosa que me parece lamentablísimo que un club como el PSG haga un equipo de los indeseables los que se van a ir me parece horrible ahí como marginando jugadores parece terrible y aquí está Mbappé con ellos ahí se puede ver a Mbappé por aquí se puede ver a ver a quién reconozco a Drassler por aquí se ve a quién reconozco por aquí Drassler Diallo Paredes todos los indeseables y Mbappé pues se tomó una foto con todos ellos no pasa nada y sonriente y le da igual o sea que es la realidad Mbappé más cerca sin embargo a pesar de que el club no tenga apartado Mbappé no ha cambiado de postura al menos públicamente está convencido de cumplir su contrato a pesar de las dificultades que le está poniendo el club parisino para que no sea así hace apenas unos meses parecía imposible que el delantero francés del PSG pudiera volver a plantear su fichaje en este verano pero todo se ha agitado de forma radical hasta el punto de que cada vez son más los que creen que Mbappé llegará este verano claro que va a llegar este como ustedes saben yo siempre voy a agarrar a la información de PSG Community yo desde este día yo cambié yo desde este día decidí hacer videos más que nunca exclusiva del PSG Community Mbappé y PSG se acabó el delantero va a ser jugador del Madrid este verano el Emir y Florentino Pérez han acordado un traspaso de 250 millones de euros PSG Community es muy muy cercano el Emir de Qatar por eso es que yo tengo tanto hype tanto hype con el fichaje de Mbappé desde la exclusiva de PSG Community por eso es que Mbappé se le ve tranquilo ahí un cagado de la risa con los aficionados subiendo esas eso esas publicaciones porque él no teme de las presiones que le hace el París esas presiones saben de que no van a servir de nada porque esas presiones lo único que hacen es mancharle la imagen al París Saint Germain de hecho en Francia el contacto que yo tengo en Francia el amigo que tengo en Francia me comenta de que la televisión francesa está atacando duramente al París Saint Germain porque es que esa gente no tiene garantías de nada esa gente ha hecho el ridículo en Europa a pesar de los gastos enormes que han hecho y Mbappé en cambio les llevó un mundial a los franceses cambio de Qatar que le ha dado a Francia un carajo incluso que le dieron los Qataríes a los franceses nada que le dieron fue a Argentina y a Messi le dieron muchísimo penalti por partido es por eso de que los franceses están putos con tan furiosos con 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 PSG porque no hacen nada bien o sea París y Francia ama Mbappé y París y Francia detesta a los a los cataríes esto y si quieren que se vaya de París del PSG a los ultras pidiendo que se vaya toda esa directiva y toda esa gente del PSG una vez por todas y Mbappé por eso se muere de risa porque le da igual todo todo eso le da igual todas las presiones le dan igual ahora Mbappé está respaldado por Francia por PSG por PSG por aficionados no está respaldado por el Real Madridismo la mayoría de Madridismo estoy segurísimo la mayoría hay una minoría que no que no quiere Mbappé pero ya cuando meta goles no los quiero ver a todos cantando goles de Mbappé por favor cuando Mbappé empiece a marcar goles no los quiero gritando se suben al barco se suben ahora no después un saludo madridistas hasta la muerte qué opinan sobre esto qué opinan sobre la situación actual de Kilian esto este en cualquier momento estalla vamos a estar pendientes a la última hora de Mbappé de la UEFA y todo eso y nos estamos hablando un saludo madridistas denle me gusta al vídeo suscríbanse al canal y por favor darle a la campana notificaciones para que le lleguen todos los vídeos abajo les dejo un link para que se unan a las membresías y apoyen al canal es muy importante que lo hagan este canal es puramente del Real Madrid si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos si eres un madridista hasta la muerte no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides